No eran tres, sino cuatro, las mujeres que Cristian Castro conquistó mientras estuvo casado. Le salió otra acompañante hace unos días descubrimos que Cristian Castro acusó a su ex esposa de serle infiel, pero él andaba conquistando a otras tres mujeres, sin embargo, ya le salió una cuarta mujer, que está dispuesta a enseñarlo todo y es que después de los 28 días que duró su matrimonio, Cristian se regresó de Europa y se refugió en Argentina, país de donde es la chica que asegura haber tenido intimidad con el cantante. Carla Pineda, Natalia Sutil y Gaby Elitalde formaron parte de la lista de mujeres con las que Cristian se refugió en medio de su cubaz matrimonio, pero también se relajó con una voluptuosa modelo se trata de la sensual Valeria de Género, quien rechazó a Luis Miguel en el pasado, pero estaba dispuesta a salir con el gallito feliz, fuimos a cenar, él me contó de su historia, yo le conté la mía y nos seguimos hablando por WhatsApp hasta que después nos volvimos a ver, dijo recapitulando sus dos citas, en la segunda fue cuando tuvieron sexo, y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.